Algunos de los efectos en el tema de salud, porque básicamente nos interesa Odín conversar el tema de los efectos de este tipo de productos, yo no, a mí me resisto a llamarlo alimentos, este tipo de productos industriales que se nos vende como comida. Entonces se está hablando hoy en el mundo de una pandemia de diabetes, de una verdadera pandemia mundial de enfermedades coronarias, de problemas a nivel respiratorio, de alergias en los niños y quisiéramos Daniel entonces y Odín que nos fueran explicando desde allá qué es lo que nos vas a mostrar en este caso de los refrescos como uno de los efectos que produce en la salud. Sí, bueno, aquí encontramos la respuesta a tantos dolores de huesos, tantos problemas de osteoporosis, osteopenia y cómo esto se ha globalizado. Y antes que eso llegara, se volviera masivo con el consumo, nuestros pueblos no sufrían de esas pandemias. Aquí tenemos amigos un hueso, como ustedes lo ven, de pollo y aquí lo mostramos para que vean que está rígido, duro. Este hueso de pollo lo sumergimos solo por medio día, un hueso de pollo sumergido por medio día y ya lo vemos aquí manchado y es del mismo color del refresco, donde fue sumergido, ahí lo ven, oscuro. ¿Qué significa eso? Esas manchas, ¿qué significa? Esa mancha es un químico que se llama negro brillante, que se usa en este tipo de refrescos, también se le conoce químicamente como el E151. Entonces este químico se ahiere al hueso, aquí lo vemos, pero en las personas, ¿qué produce? Lo primero es liberar histaminas. Histaminas son unas sustancias que todos tenemos que nos van a producir alergias. Este negro brillante al entrar al torrente sanguíneo se liberan las histaminas y bien puede producir asma, que es una de las causas más comunes, urticaria, que es en la piel, que son unas especies de inflamaciones y también va a producir otro tipo de alergias y daños en otros organismos, en otras partes del cuerpo. Eso ocurre con el negro brillante que vemos ahí en ese tipo de gaseosa. Aparte que esos colorantes, imagino que también se van quedando en el organismo, ¿no Daniel? Así es, y más tarde, el consumo como tienen sustancias que producen adicción, vemos aquí este nuevo experimento, estos huesos de acá tienen ya 15 días. Ahora vemos como no solamente están manchados, sino que descalcificados. ¿Ve? Podemos apreciar allí cómo se arquea, cómo ha perdido el calcio y allí ya vemos los problemas en la sociedad de osteopenia y osteoporosis. Incluso los discos vertebrales son manchados con esto y esto facilita hernias discales y problemas en la columna, dolores de rodillas y con esto se abre el espacio al comercio de la farmacología. Bien, esta descalcificación que vemos ahí en el experimento se produce por unos ácidos. Esos ácidos son cinco, se llaman el ácido málico, ácido glucónico, ácido acético, ácido ascórbico y ácido fosfórico. El ácido ascórbico o ácido cítrico es totalmente químico, no es extraído de la naranja o de algún otro producto que lo protege. Entonces vemos que estos ácidos, lo que más producen, ejemplo en la mujer, es descalcificación. Perdón, tú decías que el ácido ascórbico es un producto totalmente químico. Químico, químico. Pero lo venden en todas partes como sustituto supuestamente de la vitamina C o como vitamina C. No, es químico, es químico porque nunca hemos visto que una planta de producción de estos refrescos lleguen con cantidades de frutas. O sea, ellos lo utilizan químico porque primero es de más bajo costo y de mayor rendimiento. Entonces esos ácidos que acabo de nombrar, sumado al alginato de sodio, galato propílico y otros químicos son los que producen la descalcificación de los huesos. Si es en niños, pues más prematuramente van a tener problemas de osteoporosis. Y si es en adultos, pues también vamos a ver el mismo efecto. Ahora, bueno, me imagino que esto debe alarmar a todo el que lo sepa. Sin embargo, el refresco es una de las cosas más consumidas en nuestra sociedad. Es una cosa vendida como un producto popular, como un producto económico, ¿no? No se, en ninguna parte vemos nosotros instituciones científicas manifestándose sobre los efectos, sobre la salud que tienen estas golosinas o estos alimentos, Daniel. Y me pregunto porque tú también nos habías hablado en la preparación del programa de cómo reaccionan estos químicos cuando se mezclan con otros de estos productos que también nos venden para los niños y para los adultos. Sí, el terrible engaño es que se ha fabricado otra línea que lleva aspartán y se le llama LAI. Esa línea LAI ya se vende incluso y la gente prefiere a veces el LAI porque piensan que es más sano, pero es otra gran mentira. Y ya científicos italianos han demostrado que el aspartán es 100% cancerígeno. La reacción con los emulsionantes ha hecho que muchos niños exploten sus estómagos, se mueran de una explosión que produce esto. Y esto es lo que pasó en el Brasil y en otros países, que después de consumir un producto LAI de estos refrescos, se les dio por chuparse unas mentas inofensivas como las que vemos aquí. Bueno, y el resultado que ustedes ven aquí fue esto. Ese es el resultado. No hay quien sancione esto en ningún lugar del mundo porque esto para nosotros sigue siendo un genocidio en la alimentación. Exactamente hoy queremos mostrarle esto porque de eso se encarga una empresa que se llama la IFF, International Flavor and Fragrance. Lamentablemente su planta principal en New Jersey, Estados Unidos. Ella produce imitaciones de tal forma que aquí tenemos, por ejemplo, un jugo instantáneo a fresa, pero el color no es estallido de la fresa, ni el sabor, ni el contenido nutritivo de la fresa está aquí. Solo es una imitación. Bueno, y aquí vamos a usarlo. Supuestamente fresa. Estos son este tipo de bebidas instantáneas que se venden sobre todo para los niños. Llama la atención que muchos de estos productos empiezan para los niños y para los jóvenes. Aunque lo consuman todo el espectro de la sociedad, vienen muchos diseñados y pensados para atrapar a los niños. Así es. Entonces, aquí mostramos cómo tiñe esa tela. Una tela blanca, cómo la tiñe y cómo esto va a suceder en nuestro intestino, en nuestro estómago. Esto tiñe el estómago de los niños, de las personas que consuman esto. Y de inmediato destruye la flor intestinal, destruye la mucosa intestinal y esto ya le abre paso a la gastritis. Entonces, ahí vemos supuestamente la supuesta fresa. Ahora vamos con otro. ¿Qué es otro sabor? ¿Qué sabor tienes ahí? Aquí es mora. Donde a esa fábrica no entró una sola mora. ¿Cuáles son los efectos? Daniel dice que eso se queda, te va coloreando las paredes del estómago, del intestino. ¿Cuáles son los efectos? Bien, en el de fresa él está usando un químico que se llama benzilacetato. Es para dar sabor a fresa. Ese químico se usa en la industria de pinturas como un disolvente. El otro químico que él va a usar ahí es eritrocinostrógenos. Eritrocinostrógenos es una sustancia que al entrar al torrente sanguíneo hace que se camufle como una hormona y lleve mensajes erróneos. Entonces va a producir primero poca producción espermática en los hombres, en las mujeres va a producir un endurecimiento del útero y, por ende, se van a dar problemas en la reproducción del ser humano y lo afecta a la eritrocina que es el colorante rojo. Y el otro es el benzilacetato. Y el amarillo, creo que tienes ahí en color verde y amarillo. Fíjense que es interesante, insisto en que estos productos se venden esencialmente como productos para niños y para jóvenes, ¿no? De tal manera que estamos creando una dependencia desde los primeros años de vida. Siempre se busca la población más vulnerable, los niños, porque es ni por ende, pues, conseguir el dinero. Esos son los colores, ¿no? Parece un lienzo, eso parece una obra surrealista, una obra abstracta, ¿no? Eso no sale, ¿verdad? Con un jabón. No, eso no sale. Incluso algo importante es que aquí, por ejemplo, imitan a la naranja, que la fruta es magnífica, pero aquí no hay naranja en estos jugos. Aquí no hay mandarina, aquí no hay mora, ni siquiera hay fresa. Todo es una imitación y esto nos venden, obviamente, con una propaganda muy sentimental, con niños consumiendo un jugo delicioso, pero que en sí nos están enfermando. Y de esto se encargan para, no solamente en estos jugos instantáneos, sino en chupetas, en chicles, en toda la variedad de chucherías químicas que hoy invaden, no solamente escuelas, colegios, niños, para hacer esta masacre terrible, silenciosa, sino que va, incluso, está hoy ya en los conventos, en los comandos, cuarteles y demás. Es decir, en todas. Que tú dices que son de maíz, dicen el empaque, pero no tienen maíz, entonces, ¿qué contienen? Se usa cartón, carboximetil celulosa, que es un derivado del petróleo, y colorantes artificiales como la tartracina. Pero los empaques dicen que no tienen colorantes. Sí, vemos que para el... hay un problema, los colorantes se oxidan y pierden su naturalidad, por eso se usa, por ejemplo, los nitratos en las carnes, y en estos productos también se usan nitrato de sodio, que no dejan perder el color natural de un producto. Entonces, uno se explica cómo un producto de estos puede mantener su color durante semanas o aún durante meses, o con la exposición al aire libre. Al aire libre, todos sabemos que hay oxígeno y se da el proceso de oxidación y se pierde el color. Pero entonces, ¿qué hace? Que no se pierda. Y ya sabemos que la tartracina, de todos los colorantes, es el más usado, con la eritrocina, y es el que da un color así, amarillo-naranja, como el que vemos en este tipo de productos. Bener, ¿y cómo nos podrías demostrar tú que eso no es orgánico, que eso es cartón o plástico, o es un derivado del petróleo que estamos no solo exportando, sino comiéndonos el petróleo? Sí, lo más terrible de eso es que nosotros exportamos el petróleo y nos lo devuelven, es en forma de pepitos, de chitos y de productos snack, pero aderezado con venenos, que es lo más dañino. ¿Ve? Entonces, aquí vamos a mostrarle, porque, cómo esto se prende como un caucho, como un plástico, y que, si hacemos esto con una arepa de maíz, galletas de maíz, aquí no vamos a tener ese problema de que se prenda, se encienda como un caucho. Estos productos, ustedes los pueden apreciar en guarderías, están en todas partes, en las escuelas, colegios, universidades, e incluso, lamentablemente, ha llegado a hospitales, enfermeras, los pacientes consumiendo esto, y ¿cuándo se van a curar? En ningún instante es difícil que estas personas se curen. Y aquí está exactamente esto que nosotros queremos que ustedes vean, y le pongan cuidado que sus hijos están comiendo chatarra plástica, chatarra basura. Lo pueden hacer en su casa, lo pueden quemar, tengan cuidado, si tengan un extintor. ¿Qué significa que eso encienda, Odín, perdón? ¿Qué es lo que le demuestra a la gente que eso, fíjese, enciende como si fuera un caucho en la calle que se estuviera quemando? Ahí se debe que los, el combustible que hace prender eso son acetonas, y son derivados del petróleo, con el cual se fabrica. Más conocido en la química es como CMC, carboximetil celulosa, es lo que se usa ahí, y lo rinden con cartón. Ya sabemos, para poder abaratar los costos. Eso es lo que se hace en estos productos. Y aquí, como vemos, esos colorantes que tienen producen rinitis, producen migraña, dolor de cabeza, también tienen incidencia en estreñimiento. En autopsia se ha logrado establecer y se han encontrado personas que, después de dos o tres años, aún estos productos están incrustados en las paredes intestinales. ¿Por qué? Porque son a base de petróleo. Es imposible absorber eso, es imposible procesarlo. Claro, y como no tienen fibra, son cauchos, realmente se pegan. Sabemos que el petróleo no solo se saca en estos productos, también sale ropa, también salen esos frascos o tarros de vitaminas, de ultimitamínicos. En sí, el petróleo se está usando en la comida, se está usando en todos los factores, en todo lo que tiene que ver con la industria. Bueno, impresionante, porque fíjense la cantidad de tiempo que eso puede permanecer encendido sin ningún elemento combustible, aparentemente, ¿no? Lo que pasa es que el combustible es el alimento mismo. Bueno, reemplaza la leña para un asado de carne, está magnífico. Tú me hablabas también de los nitratos, eso que sirve para blanquear la carne, ¿no? Pero fíjense, es interesante que estas cosas, lo que son aditivos, colorantes, preservantes, son todos elaborados en una industria química. Se ha hablado también, veíamos en el video al principio, el programa de los olores, ¿no? También se trabaja el tema de los olores, que no tienen nada que ver, tanto los olores, los sabores, con los productos de donde vienen, supuestamente vienen. Sí, ahí lo que más importante de todo esto es que estos productos ya hay multinacionales a nivel mundial, que son las que fabrican estos productos y los venden a todos los países y a todas las industrias, tanto colorantes, decorantes, saborizantes, preservantes. Entonces, ya es porque es un negocio. Entonces, una persona, si en un país no hay cosecha de maíz, no hay ningún producto que tenga como el maíz para poder fabricar este tipo de alimentos, no interesa simplemente con petróleo, con saborizantes, aromatizantes y preservativos, se puede fabricar comida. Esa es la comida sintética que se conoce hoy en día y que, pues, ya hace rato que se está consumiendo. Es un producto que está hecha con harina de maíz, con carne y va a tener la degradación normal. Vamos a ver, en cambio, qué le pasó a esa hamburguesa que muchos de nosotros consumimos todos los días en estos 10 días adelante. Bueno, veíamos ahí Odín, Daniel, ¿no? Fíjese, un producto que no se deteriora, que no sufre ningún daño ambiental, ¿no? En contacto con el oxígeno, el aire, ¿no? Y un producto que obviamente va adquiriendo la forma que adquiere un producto orgánico. Bueno, impresionante lo que acabamos de ver. Esto se debe a que la hamburguesa sí tiene unos productos que la preservan y la arepa no tiene esos productos. Entonces, los más usados en la industria, en el comercio de alimentos son el benzoato. Tenemos también el nitrato de sodio, la etxametil, que es otra sustancia que protege estos productos, y el tiavendazol. ¿Qué producen? Ejemplo, el benzoato es una sustancia totalmente cancerígena. Es una sustancia que daña el ADN de la célula, daña la mitocondria, produce envejecimiento, produce Parkinson. ¿Qué producen? ¿Qué producen? ¿Qué producen? ¿Qué producen? ¿Qué producen?